La Secretaría de Cultura informó que el martes 22 de octubre de 12 a 15 horas será homenajeado en el Palacio de Bellas Artes el pintor, muralista, escultor y grabador mexicano Gilberto Aceves Navarro. La noticia del fallecimiento del maestro Aceves repercutió notablemente en el mundo cultural de México, por lo que diversas instituciones y artistas han declarado a través de Twitter su pesar y condolencias. Gilberto Aceves Navarro comenzó dibujando en papel estraza escenas cotidianas de la Ciudad de México, y pronto sus obras llegaron a formar parte de muestras nacionales y extranjeras, en las que no dejó de vincularse con la abstracción y el movimiento de la ruptura, así como con el Salón de la Plástica Mexicana, aunque él prefería eludir calificativos y adscripciones. El pintor que en septiembre de este año cumplió 88 años y de los cuales más de 60 dedicó a su trabajo artístico, comenzó sus estudios en 1950 en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del entonces Instituto Nacional de Bellas Artes. Su talento con el pincel le dio la oportunidad de recorrer varios países y ser reconocido tanto en el extranjero como en su propia nación. El México recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2003, año en que también fue reconocido como miembro de la Academia de Artes. Para 2011, el INBA le otorgó su máxima distinción, la Medalla Bellas Artes, por su desempeño en las artes y su aportación como creador y docente. La máxima casa de estudios también le reconoció en 2014 con una medalla por 40 años de servicios académicos. A punto de cumplir los 80 años, en septiembre de 2011, el escultor fue hospitalizado y operado de emergencia. Sin embargo, ni éste ni otros problemas de salud impidieron que Gilberto Aceves continuara impartiendo talleres o actividades sobre su quehacer artístico. El artista plástico Gilberto Aceves Navarro falleció el domingo 20 de octubre a la edad de 88 años.